La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación decidió otorgar por primera vez un reconocimiento institucional por la igualdad y la no discriminación a la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por haber brindado protección desde 1982 a las personas refugiadas que llegan a México. Conapred reconoció que la labor del ACNUR, en colaboración con el Gobierno de México y de organizaciones de la sociedad civil, ha significado un importante avance en la defensa y protección de los derechos y las vidas de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Es una responsabilidad muy grande, hay que corresponder a esta responsabilidad y ya tenemos la barra muy alta para seguir trabajando, entonces es una motivación para ACNUR para seguir trabajando estrechamente con el Gobierno, con la sociedad civil, en el tema de los refugiados y la protección de todas estas personas que necesitan ayuda y protección. El calardón que se entrega a personas destacadas en el combate a la discriminación en México y otros países, también reconoció de manera póstuma al diplomático mexicano Gilberto Bosque Saldívar, quien durante su labor como embajador de México, ayudó a miles de personas víctimas del nazismo y de la guerra civil española a encontrar asilo en México.